Lejos Lejos, me fui de casa muy lejos A disfrutar de la vida, a gozar de los bienes que mi padre me dio Pero un día se terminó la alegría Por haber malgastado todo lo que él me ha dado Arrepentido voy a ir a mi padre y le diré He pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros A pesar de mis errores y verguesa y esperándome Así es el amor que sientes por mí Quiero volver al redil y regresar junto a ti Arrepentido estoy de corazón Perdóname Busqué la salida Complicado fue encontrar La vanidad Debilidad que me vuelve Todo fue un engaño Falsa ilusión Que me lastimó Estoy decidido Quiero volver a empezar Sin mirar atrás Una nueva oportunidad No voy a desperdiciar Esta vez te serviré Con todo mi corazón Me diste todo lo que quería Tantas veces me hablaste del orgullo y la vanidad Me cuidaste, nunca me faltó nada Pero por mi rebeldía ahora estoy pagando Las consecuencias de mi error, de mi mala decisión Y solamente pienso en regresar Estoy decidido, quiero volver a empezar Sin mirar atrás, una nueva oportunidad No voy a desperdiciar, esta vez te serviré Con todo mi corazón Estoy decidido, quiero volver a empezar Sin mirar atrás, una nueva oportunidad No voy a desperdiciar, esta vez te serviré Con todo mi corazón Señor, perdóname por favor Arrepentido vengo a ti Reconozco que te necesito en mi vida No puedo vivir si tú no estás aquí en mi corazón Hoy he decidido servirte con todas mis fuerzas Espíritu de Dios Tócame, purifícame, lléname con tu poder Oh 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 Gracias.